Hace unos minutos que comenzó la conferencia de prensa de todos los días del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se comenzó a exponer el minuto a minuto de la verdad del gobierno de México, en voz del secretario de la Defensa Nacional, en voz de incluso los otros secretarios que están invitados y que acompañaron al presidente en esta conferencia el día de hoy, Alfonso Durazo, entre ellos Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Se mostró por primera vez este video, que es el video donde aparece Ovidio Guzmán López en el momento de su detención. Es el momento en el que le piden que detenga los ataques que a esa hora estaban ocurriendo en Culiacán, en Sinaloa. Es parte de lo que se dio a conocer hace unos minutos en la conferencia esta mañana del presidente Andrés Manuel López. Obrador, ahí está Ovidio Guzmán López. Es el momento en el que lo detienen junto con otras personas que están siendo ahí increpadas, les piden que se alejen y entonces él se entrega. Y el presidente de la República invitó hoy a los secretarios de su gabinete de seguridad a dar el parte, como lo dijeron en algún momento, el minuto a minuto, la línea de tiempo de la detención de los hechos que ocurrieron allá en Culiacán, en Sinaloa. Más adelante en los espacios informativos de Imagen Noticias va a tener a profundidad este asunto y por supuesto mañana nosotros también le vamos a dar al tema. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.